La Banda Jet Set Realizan un recorrido musical por los grandes éxitos de la banda trascendida, llegando a emocionar los espectadores que recuerdan al desaparecido líder Gustavo Cerati. La Banda Jet Set La temporada estival 2015 se ve prometedora para estos tres chicos que sin duda han dejado la gara en alto para los imitadores de Soda Space. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!